A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario indicó que esos 95 presos de máxima peligrosidad estaban en cinco cárceles y fueron trasladados de manera simultánea a las de máxima seguridad en Llampa, en el departamento de Santa Bárbara, al oeste del país, y los reclusorios del Pozo 1 y 2 en el oriente de este país centroamericano con el apoyo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA. Recientemente, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que construiría dos nuevas cárceles de máxima seguridad en el país como parte del programa de seguridad que ha emprendido su gobierno contra el crimen organizado y las pandillas. Nosotros asumimos lo que dijimos desde el inicio y lo que hemos venido haciendo. Número uno, dijimos que íbamos a ir de frente contra todo tipo de impunidad, lucha contra la corrupción, de frente y también que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Yo no sé si alguien quiere obviar lo que ha ocurrido en los centros penales en Honduras. Ha sido una fiesta 24 horas todos los días del año, pero fiesta también que les ha permitido delinquir desde los centros penales. La mayoría de los 2.295 correos enviados desde el 2016 a las cárceles de máxima seguridad en Honduras son integrantes de pandillas y estaban vinculados a crímenes de alto impacto. Así lo subraya la información oficial del Instituto Nacional Penitenciario. De acuerdo con datos del ente carcelario hondureño, en los 24 presidios que conforman el viejo sistema penitenciario del país permanecen unos 18.800 privados de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!